... ...nos concentramos hoy en el Centro de Salud Virgen de Linarejo... ...siguiendo la ronda de movilizaciones que tenemos prevista... ...los sindicatos, comisiones, UGT y CSI... ...en defensa de la atención primaria... ...seguimos con las mismas reivindicaciones... ...y hasta ahora sin respuesta... ...hoy hay una mesa sectorial en la que esperamos... ...que el Servicio Andaluz de Salud presente una propuesta... ...sobre la que no tenemos la verdad, grandes expectativas... ...puesto que están haciendo lo que ellos quieren... ...y cuando quieren y no están atendiendo a nuestras reivindicaciones... ...sobre un nuevo plan de ordenación de los recursos humanos... ...incrementar la infraestructura, sus prevenciones... ...para cubrir las deficiencias que hay en determinados centros de salud... ...que están bastante precarios... ...ya lo dije la última vez cuando estuvimos en el Centro de Salud... ...de los Marqueses que necesita una intervención urgente... ...porque es una infraestructura penosa... ...eso no ocurre solo aquí, ocurre en el resto de la comunidad... ...de la provincia y de toda la comunidad autónoma andaluza... ...entonces exigimos a la Administración Sanitaria Andaluza... ...que se siente con nosotros... ...que no solo nos traiga una propuesta que seguro será insuficiente... ...sino que atienda a nuestras reivindicaciones... ...en cuanto a un plan de recursos humanos eficiente... ...un desarrollo de los mapas de competencias... ...de todos los profesionales... ...el desarrollo también de mecanismos que permitan... ...como dije en la otra ocasión... ...que los profesionales, sobre todo personal médico... ...que es deficiente y se está haciendo, es verdad... ...algun esfuerzo para cubrir las bajas, las jubilaciones... ...pero que se hagan cosas que permitan que esos profesionales... ...que ahora mismo se están yendo a otras comunidades... ...incluso a otros países... ...pues tengan aquí algo en el que... ...para poder quedarse... ...contratos atractivos... ...y sobre todo que tengan también unos... ...unos materiales y unos recursos suficientes... ...tanto materiales como el resto de profesionales... ...que lo cubran, tanto la atención primaria... ...como el desarrollo de la atención urgente... ...entonces esperamos a ver qué pasa hoy... ...seguimos con las movilizaciones, nos vamos a desconvocar... ...ya digo que tampoco tenemos mucha esperanza... ...en qué va a ocurrir de ahora en adelante... ...con la propuesta que nos haga el SAC... ...y si tenemos, estamos abiertos a la negociación... ...con la administración sanitaria.